Si tienes escaleras rectas o necesitas un salvaescaleras para exterior, el modelo Amicus es el salvaescaleras para ti. Tiene una capacidad de peso de 200 kilos. La silla Amicus es fácil de usar. Basta con desplegar el asiento, los dos reposabrazos y sentarte. Siéntate cómodamente y abróchate el cinturón de seguridad. Una vez abrochado, presiona el botón y baja el reposapiés. Usa la palanca y empújala en la dirección en la que desees viajar. Cuando llegues a la cima, desembarca fácilmente. Llegarás al ras del rellano. Simplemente gira. Suelta el cinturón de seguridad y usa el reposabrazos para empujarte hacia arriba. La silla se cargará en la parte superior o inferior de las escaleras para que esté siempre a punto para su uso en cualquier momento. Amicus tiene una serie de características de seguridad. Ante cualquier objeto dejado en las escaleras, tu salvaescaleras se detendrá inmediatamente para tu seguridad. También dispone de un botón de parada de emergencia por si tienes un cuidador o estás cuidando a un ser querido. Si hay más de un usuario para el salvaescaleras, ya sea que esté en la planta superior o en la inferior, puedes usar el control remoto simplemente presionando el botón arriba o abajo para llamarlo al nivel en el que estás. Gracias por vernos. Si deseas más información, pregunta a uno de nuestros asesores.